no olvides suscribirte si no lo estás, aclaración, he decidido colocar los eventos de esta película aquí, porque me parece coherente, espero, además les diré desde ahora que todo lo que pase después de los eventos de Nine lo inventaré yo ya que no sigo el manga de Vna porque no sé dónde leer manga, pero trataré de agregarle ciertas cosas del mismo, en fin, sin más rodeos con el cab nos situamos en una cabaña algo alejada de la ciudad, en ella se pueden observar distintas cosas, una cama, unas lámparas, una chimenea encendida, un DVD y una televisión, sin embargo lo que más resaltaba de todo esto era ver a un peliverde, un peliverde el cual estaba vendado y a la vez llorando, pero no por el dolor de sus heridas físicas, sino por una herida en el corazón, herida causada por algo que vio en un vídeo y unos sucesos que ocurrieron Izuku. Llora desconsoladamente, por, por qué? Aprieta sus puños, por, qué otra vez? Sin embargo no podremos hablar de esto ahora, primero hay que repasar lo que vendría a ser lo que pasaría antes de eso ahora, nos situamos un mes después del capítulo anterior, vemos a todos los alumnos del salón el cual estaba reunido en su aula ese día a las 17 pm a Izahua. Seguramente se preguntan por qué los trajimos aquí en vacaciones? No? Todos. Sí a Izahua. Pues la respuesta es simple, ve a la puerta, entre Nezu. Entra, hola a todos todos. Director Nezu. Nezu. Sí, ahora para lo único que vine fue para hablar del por qué están aquí, pues es porque los enviaremos una pequeña isla llamada Nabu todos. Eh. ¿Por qué? Nezu. Pues es porque ustedes tienen sus licencias provisionales por lo que pueden actuar como héroes allá durante 3 meses y ida. Pero director, ¿por qué deberíamos ir allá? Si vamos estorbaríamos a los héroes profesionales, cosa que sería contraproducente en la labor de mantener a las personas seguras Bakugo. Dilo por ti 4 ojos, yo opacaría a los héroes profesionales a Izahua. Bakugo silencio, y con respecto a tu pregunta, pues, ese es el punto por el que los estamos enviando allá y ida. Ah. Nezu. Es que lo que ocurre es que allá no hay ningún héroe, además es un proyecto de recomendación de oficina de héroes G-Gemineta. Pero nosotros no somos unos productos a los cuales pueden exportar a cualquier lugar, en especial para un experimento o proyecto Kaminari. Esta vez concuerdo con Mineta, son vacaciones y nosotros no somos product, a Izahua. Lo interrumpe, tendrán puntos extra en todas las áreas curriculares Mineta. ¿Cuántos? Bakugo. Los suficientes como hasta que alguien como tú, pase el año a Izahua. Pues, sí, es casi como lo dijo Bakugo todos, excepto Izuku. Entonces vamos. Aizawa. Antes de que sigan, les diré que existe el reglamento de que los profesores no asistiremos para ayudar, por lo que estarán completamente solos, ¿aceptan? Todos, excepto Izuku. ¿Sí? Izuku, pensando. Pensando, qué fácil se venden Dennis. ¿Y qué lo digas, quién se vendería por puntos extra? Izuku, pensando. Jeje, sí, quién se vendería por, ve que Kioca quiere ir. ¿Patricia? Mejor, hagamos de cuenta que esto nunca pasó, ¿sí? Izuku, pensando. Concuerdo a Izawa. Bien, qué bien que van a ir ya que aunque no quisieran igual los íbamos a mandar todos. ¿Qué? Nezu. Eso no importa, por ahora vayan alistando sus maletas, ya que ustedes estarán viajando mañana ¿entendido? Todos. Sí, Nezu. Bien, ahora puede retirarse y tras decir eso todos los alumnos, excepto Izuku y por ende Kioca, salieron corriendo del aula vemos a Izuku junto con Kioca los cuales estaban saliendo del aula cuando fueron interceptados por Aizawa, Nezu y Toshinori Toshinori. Jo, joven Midoriya, ¿podemos hablar? Izuku. Suspira, Kioca, adelántate un poco ¿sí? Kioca. Sí, te veo más adelante, se va, Izuku. Ahora, ¿qué quieren? Aizawa. Pues venimos a decirte que si puedes ir a aquella isla Izuku. ¿Por qué debería? Yo no quiero ser un héroe, por lo que no me incumben nada Toshinori. Por favor, te lo pedimos de corazón que vayas Izuku. Pero no me interesa, no quiero Nezu. Pero por otro lado, Izuku. Pero por otro lado ¿qué? Nezu. No quiero sonar como si te estuviera obligando con chantajes a ir, pero la señorita Hiro irá a Izuku. Sí, pero Nezu. Sí, pero puede haber peligro, además no debería confiarse, puesto que lo mismo hizo en el rescate de la niña Eri y su amiga terminó gravemente lastimada, por lo que le sugiero que, Izuku. Lo interrumpe, sí, sí, ya lo sé, no me lo tiene que repetir Toshinori. Entonces irá. Izuku. Pues no tengo de otra no. Aunque creo que no habrá ningún villano, iré de todas maneras Toshinori. Gracias, en serio gracias Izuku. Sí, sí, no hace falta que me lo digas Nezu. Gracias joven, ahora vaya a alistar sus maletas Izuku. Sí, sí, lo que digas, se va, a Izawa. Espero que se lleve mejor con sus compañeros Toshinori. Espero lo mismo, después de todo, irán a un lugar donde hay sol en vacaciones ¿no? Nezu. Espero lo mismo de vuelta con Izuku. Vemos caminar un poco a Izuku por los pasillos de Wa y digo poco ya que él estaba buscando a Kioca, pero la encontró rápidamente Kioca. Iiii, ¿qué te dijeron? Izuku. Cosa sin importancia a Kioca. Ya veo, ¿y tú quieres ir al viaje de allá? Izuku. MMMMM, pues no, no quería ir, pero si lo hago es por ti Kioca. Se emociona muy levemente, por mí. Izuku. Sí, asiente con la cabeza, es que me puse a pensar, si vas a actuar como heroína significa que habrá villanos, y la última vez que te dejé sola, no me gustó como acabaste Kioca. MMM, ya veo, pero desde ese entonces ya me hice más fuerte, le da un pequeño golpe en el hombro, ¿no? Izuku. Sí, eso es cierto estos siguieron caminando, sin embargo no se dieron cuenta que pasaron por el taller de apoyo, y al pasar por allí hubo una explosión la cual los aturdió Izuku. ¿Qué? Mei. Coz coz, odio cuando pasa eso, ahora debo limpi, nota a Izuku y Kioca. Chicos, hola Izuku. Mei. ¿Qué haces aquí? Mei. Pues trabajar, ¿qué más? Izuku. Pero se supone que son vacaciones Mei. Uy, que falta de compromiso por lo que haces Izuku. Solo soy realista, busca a Melissa, oye, y Melissa. Mei. Allá, pues ella regresó ahí islando, solo hasta que empiecen las clases nuevamente Izuku. Ya veo Mei. ¿Y ustedes, qué hacen en las instalaciones? Creí que estarían relajándose de todo Izuku. Sí, pero no Mei. O sea. Kioca. A lo que se refiere es que primero estábamos tranquilos, pero repentinamente nos llamaron y nos dijeron que nos enviarían a una isla alejada llamada Nabu Mei. ¿Por qué? Izuku. ¿Por qué no hay héroes allá Mei? Ah, ya, les deseo suerte entonces Kioca. Sí, pero como hay héroes supongo que no debe haber villanos, por lo que creo que estaremos bien, y disfrutaremos del lugar ¿no? Izuku. Pues pienso lo mismo, pero de todas formas no deberíamos confiarnos Mei. Izuku tiene razón, por eso les deseo suerte Kioca. Bueno, gracias Mei. Pues, yo volveré a lo mío, cuando vuelvas ven a verme para decirme si irás al viaje Izuku. Ya dije que no Mei. Pero puede que cambies de opinión jeje Izuku. Suspira, bueno, adiós Mei Mei. Adiós la pareja de amigos volvería a caminar, pero esta vez con dirección a las habitaciones. Al llegar verían que casi todo era un caos ya que sus compañeros estaban corriendo de un lado a otro con ropa Izuku. ¿Por qué tanta desesperación? Todavía falta mucho para el viaje Kioca. Izuku, el viaje es mañana, deben apresurarse lo más que puedan Izuku. Pero alistar maletas no es tan difícil ¿no? Kioca. Si tú le dices, bueno yo voy a alistar las mías, se va, Izuku. Supongo que debería hacer lo mismo Edwik. Será sencillo, al fin y al cabo tienes dos conjuntos de ropa Izuku. Sí, jeje entonces estos empezarían su ropa en su maleta, obviamente Izuku acabaría antes que todos, por lo que sin nada que hacer fue a despedirse de Fumiko y su madre la historia continúa abajo Fumiko. ¿De verdad? Izuku. Sí Fumiko. ¿Y por cuánto tiempo te vas? Izuku. Pues, no sé, creo que alrededor de dos meses Fumiko. No será lo mismo hasta que vuelvas Izuku. Lo sé, pero por eso vine a despedirme a Nako. Chico, te me cuidas, aunque no quieras ser héroe, pueden haber peligros allá y tendrás que actuar Izuku. Bueno, eso lo tengo en cuenta, pero es poco probable de que suceda algo a Nako. Bueno, ¿y cuándo sale tu vuelo? Izuku. Mañana Fumiko. ¿Y ya tienes tus maletas listas? Izuku. Sí, no fue tan difícil Fumiko. ¿Por qué? Ya tienes tu pijama, ropa para salir, ropa casual, ropa de playa, ropa para el frío, ropa para, Izuku. La interrumpe, oye, tranquila, solo tengo dos conjuntos de ropa Fumiko, impresionada. ¿Y te sientes bien con eso? Izuku. Sí, ¿por qué no? Fumiko. Bueno, si tú lo dices, ¿y quién más irá al viaje? Izuku. Pues solo los de mi aula, por lo que seremos 20 en total a Nako. ¿Y no te sentirás incómodo por estar rodeado por esas personas? Izuku. Sí, obviamente sí, pero trataré de ignorarlo y estar junto a Kioca Fumiko. HMMMMM, oye Izuku. ¿Qué? Fumiko. Ella, ¿es tu enamorada? Sonríe picaramente, Izuku, sorprendido. Se sonroja por el comentario, Q, ¿qué? Fumiko. Jaja, te sonrojaste, es verdad Izuku, nervioso. N. N, no Anako. Oye, no molestes al muchacho Fumiko. Ya ya, es que me dio curiosidad ya que siempre los veo muy juntitos Izuku, nervioso. N. No, so, solo somos amigos, nada más, no hay na, nada de malo en eso Fumiko. Fumiko. HMMMMM, bueno, si tú lo dices Izuku. Bueno, ya me voy, ya son las 7 de la noche Nako. Sí chico, cuídate y nos vemos cuando regreses Izuku. Sí Fumiko. Espera, saca un ramo de rosas rojas, dale esto a Kioca y dile que es de ti parte jejeje Izuku. Se sonroja fuertemente, Q, ¿qué? A Nako. Le da un zape a Fumiko, no lo molestes. Fumiko. Se soba la cabeza, ya ya, le da el ramo, dáselo y dile que es de mi parte y que se cuide en el viaje sí. Izuku, nervioso. Ese. Sí, eso sí lo puedo hacer, toma el ramo, bueno, ahora sí hasta pronto ambas. Hasta pronto Izuku después de esa, un poco, incómoda plática con la señora y si hija fue a las habitaciones de Ua, sin embargo traba de hacer que el ramo pasara desapercibido ya que se podría prestar a malas interpretaciones Izuku, pensando. Ma, maldición, ¿dónde está Kioca? Este estaba caminando tranquilamente hasta que se topó con Kioca frente a frente la historia continúa abajo Kioca. Oh, hola Izuku Izuku. Al fin te encuentro Kioca. M.M. ¿Por qué lo dices? Izuku. Por esto, descubre el ramo, es para ti Kioca, nerviosa. Se sonroja un poco, ¿ah, para mí? Izuku. Sí, las envía Fumiko, es de parte de ella, además dice que te cuides en el viaje Kioca. Se le borra el sonrojo, ¿ah? Ya, entiendo, lo toma, lo pondré en agua en mi habitación, ¿sí? Camina, Izuku. Sí, la sigue, y ya tienes todo preparado para mañana. Kioca. Asiente con la cabeza, sí, y para tu información si me demoro, más de lo que yo pensaba Izuku. Je, yo lo hice rápido, estos llegaron a la habitación de Kioca e Izuku se sentaría en la cama, sin embargo se quedaba viendo a Kioca por un largo rato mientras estaba sumido en sus pensamientos, al parecer el comentario de Fumiko le había afectado algo Kioca. Listo, nota que Izuku la ve perdidamente, oh. Oye, ¿estás bien? Izuku. Sale del trance, a. S. Sí Kioca. ¿Seguro? ¿Entonces por qué te quedaste viéndome? Izuku. Es que, bueno, Kioca. M.M. ¿Qué cosa? Izuku. No, es que, estoy así por un comentario Kioca. M.M. ¿Se sienta a su lado, a ver, cuéntame, seguramente fue de los otros no? Izuku. No, esta vez ellos no tienen nada que ver Kioca. ¿Entonces? Izuku. Fue por Fumiko Kioca. ¿Eh? ¿Qué dijo ella? Izuku. Es que fui a despedirme de ellas ya que nos iremos a esa isla mañana, y pues, Kioca. Y pues que... Izuku. Es que dije que estaría allá contigo y ella malinterpretó las cosas y pensó que... Kioca, un poco irritada. Habla completo pues. Izuku. Es que me preguntó si éramos pareja Kioca. Tras escuchar eso se quedaría congelada, puesto que no se esperaba que fuese algo así, un tipo de pregunta así. Kioca, nerviosa. ¿Q? ¿Qué? Izuku. Asiente, ajá Kioca, nerviosa. ¿Y tú qué le respondiste? Izuku. Le dije lo obvio pues, que no, que solo somos amigos Kioca. Allá, entiendo Izuku. Es que el problema es que después de eso me quedé pensando en algo Kioca. ¿En qué? Izuku. ¿Los amigos, se pueden llegar a enamorar? Kioca. Eh, pues, Izuku. ¿La interrumpe? Pues yo creo que no, ya que eso solo pasa en la televisión o en la ficción, ¿no? Kioca. Exacto, solo pasa en la ficción Izuku. Genial, me gusta que pienses como yo Kioca. Jeje, sí Izuku. La ve a los ojos, oye la historia continúa abajo Kioca. ¿Ese, sí? Izuku. Prométeme una cosa Kioca. ¿Cuál? Izuku. ¿Que jamás dejaremos de ser amigos ya? Kioca. Ajá, sí, entiendo Izuku. Le sonríe, gracias, ahora te dejo, debes estar cansada ¿no? Kioca. Ese. Sí Izuku. Bueno, adiós este se iría del cuarto dejando a una Kioca sola en la habitación muy pensativa por lo que le había dicho Kioca. Se echa en su cama, ¿en serio Izuku piensa así? Digo, yo no pienso diferente a él, pero, ¿recuerda la noche de navidad? Ese beso, niega rápidamente con la cabeza, no, no, ese beso no significa nada, para él no lo hizo, y para mí, tampoco debería hacerlo, mejor duermo para despertarme mañana temprano, tal vez así despeje mi mente Kioca. Se echaría a dormir sin embargo incluso en sus sueños esa interrogante seguí flotando en su subconsciente mientras que con Izuku, este al llegar a su habitación iba a echarse en su cama, pero al hacerlo sería bombardeado por todas las personalidades las cuales empezaron a debatir con Izuku acerca de lo que pensaba de enamorarse entre ella que la mayoría tenía pensamientos distintos Izuku trataría de no tomar importancia en eso, sin embargo no pudo si estuvo toda la noche escuchando a sus personalidades discutir y este no pudo dormir bien mientras tanto con la liga de villanos. Vemos a Oberaul en su laboratorio con una sonrisa debajo de su máscara mientras veía un tubo de ensayo Oberaul. Al fin, es algo mínimo, pero por fin hombre a cable. Eso es, Oberaul. Lo interrumpe, si, es la droga que nula los quirks Dr. Estable. ¿Ya está completa? Oberaul. Más o menos hombre a cable. Entonces ¿por qué dices al fin? Oberaul. ¿Por qué solo falta sintetizar la fórmula y listo, la tendremos en la palma de nuestras manos Dr. Estable? Excelente pero en eso la puerta, oportunamente, se abriría por All4One el cual venía acompañado de Tomura All4One. ¿Buenas noticias? Oberaul. Sí, podría decirse que sí, le muestra el tubo, gracias a la muestra de sangre de Eri que me diste pude recrear la droga All4One. Perfecto Oberaul. Pero, falta sintetizar la fórmula y listo All4One. ¿Y cuánto tardaría eso? Oberaul. Pues, debido a que me estos implementos que usamos no son muy buenos, y eso se puede demostrar por cómo me demoré en sólo crear la droga potenciadora de quirks, yo diría que alrededor de dos meses Tomura. ¿Y no hay alguna manera de que apresures el proceso? Oberaul. A menos que me traigan implementos como los de mi antiguo laboratorio o mejores, no All4One. Oberaul, 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 cuánta poca fe tienes en mí, yo te prometí ayudarte, y te di la sangre de esa niña, por lo que darte esos implementos no será problema Oberaul. ¿En serio? All4One. Para nada Oberaul. De acuerdo, entonces siendo así el proceso os tardará una semana, pero primero necesito los implementos la historia continúa abajo All4One. Bien, te los daré, pero quiero que ahora hagas algo por mí Oberaul. ¿Qué? ¿Hacer la droga no es suficiente para ti? All4One. Las drogas son perfectas, pero quiero me hagas un favor Oberaul. Suspira, bien, bien, ¿cuál es el favor? All4One. Necesito que acompañes a la liga de villanos a una pequeña isla llamada Naboo Oberaul. Naboo, entiendo, ¿por qué? All4One. Debido a que quiero que escolten a un villano barra aliado muy poderoso hombre a cable. ¿Poderoso? All4One. Lo que pasa es que él se sometió a un proyecto el cual mi doctor personal tenía con mi Kirk, según el informe que él me dio el proyecto, fue todo un éxito y logró adaptar el Kirk a su cuerpo Dr. Staple. ¿Y si es así de poderoso, por qué debemos escoltarlo? All4One. Ya que lo que me informó el doctor es que varios héroes han empezado una investigación para encontrarlos, y si lo encuentras, a pesar de tener semejante poder es poco probable que pueda con todos a la vez, pudo adaptar el Kirk a su cuerpo, pero no sabe manejarlo del todo, además el doctor me informó que está en una incubadora, no sé cómo se llama en lo que estaba Nine, ¿ahora entienden por qué quiero que lo escolten? Tomura. No se preocupe maestro, nosotros lo traeremos aquí All4One. Gracias Tomura, sé que puedo confiar en ti, pero ahora, Oberaul, ¿aceptas ir allá?